Permíteme platicarte la historia del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. En la vida diaria, el Dr. Jekyll es un hombre respetado y querido en la comunidad. Su familia, amigos y colegas lo aprecian muchísimo. Pero basta con que entre a un foro virtual para que se transforme en el tremendo Sr. Hyde. El Sr. Hyde es una amenaza pública. Lo primero que hace es gritar. Por supuesto que sabe que usar mayúsculas resulta agresivo para los demás. Lo hace a propósito. Además, el Sr. Hyde es muy impaciente. ¿Cómo? ¿Hace 10 minutos que planteé mi duda y el estado docente no puede contestar? ¿Qué servicio es este? Como es impaciente, le da por copiar y pegar su mensaje en muchos foros. ¡Ajá! ¡Muchas veces! ¡Para que todo mundo se entere! ¡Todo mundo se entere! ¡¿Me están oyendo?! Sus mensajes son siempre críticos, duros y poco respetuosos. Califica todo y a todos. Y siempre tiene que decir la última palabra, aun cuando los compañeros expliquen su punto, aun cuando todos quieran dejar la discusión. A veces, gana por cansancio de los demás. ¡Ay! Nada más eso me faltaba, ¿no? ¡Que me traten de convencer! ¡Je, je! ¡No! ¡Eso sí que no! A veces, hasta logra que otros participantes se retiren del curso, lo cual festeja como un logro personal. ¡Ja! ¡Deberían de agradecerme! ¡Qué bueno que se retiran, perdedores! Los foros son un espacio de gran aprendizaje y crecimiento. Está en nosotros ser un Dr. Jekyll o un Sr. Hyde. Y tú, ¿quién vas a ser en los foros? El Dr. Jekyll o un Sr. Hyde.